Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al comité organizador de este interesante evento la invitación. Me hizo muchísima ilusión y aquí que estoy para contar algunos de los resultados que hemos obtenido en nuestro laboratorio. Si me lo permiten, me presento. Mi nombre es Raquel Mateos y trabajo, soy científico titular y trabajo en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición, que abreviado es ICTAN, que pertenece al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Trabajo en el Grupo de Metabolismo y Biactividad de Fitoquímicos, BioCEL, y nuestro objetivo es el de estudiar el efecto de los componentes de los alimentos, principalmente compuestos fenólicos, en la prevención y tratamiento de enfermedades, evaluando por una parte su biodisponibilidad y por otro lado los mecanismos de acción. Bien, pues ahora ya sin más preámbulos, polifenoles del café, un estudio metabolómico. El café es una bebida preparada por infusión a partir de los frutos y semillas del café, tostadas y molidas. Es una de las infusiones más consumidas a nivel mundial. Esto representa el consumo per cápita del café. Entonces, a la cabeza se encuentran los países nórdicos. Por ejemplo, Estados Unidos se encuentran entre 6-9 kilos por habitante y año. México, por ejemplo, está en 2 kilos por habitante y año. O España, en torno a 4,5 kilos por habitante y año. Bueno, existe bastante controversia sobre si es bueno o no es bueno tomar café. Inicialmente, el consumo de café se desaconsejaba en pacientes con hipertensión, arritmias y otras patologías asociadas a la salud cardiovascular por su contenido, por una parte en cafeína y por otro lado en deterpenos. En una revisión relativamente reciente que hicimos en nuestro grupo, vimos que el consumo moderado de café filtrado, esto es importante, ya veremos por qué, consumo moderado se entiende por 3 tazas de café al día, pues que este consumo moderado era beneficioso para la salud al retrasar la aparición de episodios cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y además no mostraba ningún impacto negativo en el riesgo de hipertensión. El café, una taza de café, tiene un valor energético bajo, en torno a 2 o 4 kilocalorías. Sin embargo, es muy rico en una serie de compuestos, de compuestos bioactivos, fitoquímicos, y entre otros están las metilsantinas, por ejemplo, encabezada por la cafeína. Estos son rangos, pero por término medio se puede decir que una taza de café tiene unos 85 miligramos de cafeína. Luego también el café tiene terpenoides, cafestol y caweúl. Ellos no son especialmente buenos porque son los responsables de esa subida del colesterol en sangre, pero la buena noticia es que desaparecen si filtramos el café. De ahí tomar o la recomendación de tomar el café filtrado. Su contenido puede descender desde los 12 miligramos a prácticamente desaparecer o quedar en torno a 1,5 miligramos. El café también contiene melanoidinas, que como ya sabemos, estudios recientes informan que las melanoidinas también tienen interesantes efectos en salud. No podemos pasar por alto el alto contenido de la fibra. El café, aunque nos parezca mentira, también nos puede proporcionar fibra, que puede rondar desde los 140 miligramos a los 750 miligramos. Entonces, cuando uno toma café, toma mucho café, pues al cabo del día puede haber tomado bastante fibra con el café. Pero sin duda los compuestos estrellas del café son los compuestos fenólicos, en concreto los ácidos hidroxifilámicos. Y por término medio estamos tomando con una taza en torno a 200 miligramos. Para ponerlo en contexto y ver realmente cuántos son esos 200 miligramos, si son muchos o si son pocos, lo comparamos con otros alimentos habituales de nuestra dieta, en raciones habituales. Y vemos que el café se encuentra entre los alimentos de nuestra dieta más ricos en compuestos fenólicos, por delante de cualquier infusión, por delante de una manzana, una copita de vino, frutas o ácidos de frutas, un producto sobre el de cacao o incluso el mismo aceite de oliva. Pues bien, a día de hoy, con todo lo que se sabe, se conoce que no solamente no es malo para la salud, sino que como consecuencia de ese contenido en compuestos fenólicos, pues tiene, se ha demostrado interesantes beneficios, pues al reducir, por ejemplo, por una parte, el riesgo de padecer diabetes tipo 2, también tiene un efecto antiobesidad, se ha visto incluso que en los cafés que no tienen cafeína, por esos compuestos fenólicos, tienen un efecto hipotensor, una actividad antiinflamatoria, también europrotectora o incluso anticancerígena. Ahora bien, ¿qué le pasa al café cuando se tuesta? Pues algo bastante lógico y obvio, ¿no? Y es que el grano verde tiene un alto contenido en compuestos fenólicos, pero que se degradan, se pierden durante el tostado. Y si cuantificamos esta pérdida, podemos rondar incluso hasta una pérdida del 50%. Y si en vez de tomar un café tostado, tomáramos un café derivado de esos granos verdes, pues los efectos de salud serían muchísimo más importantes, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurriría? ¿Creéis que nosotros tomaríamos un café de grano verde con la misma facilidad que un café de grano tostado? Pues no, porque nosotros también nos gusta disfrutar del sabor. Hay un componente idónico muy importante en la comida y queremos nutrirnos, nutrirnos bien y además disfrutar con la comida. Y algo muy característico del café es su sabor, su olor inconfundible. Entonces, si sustituimos el café tostado por café verde, lo más probable es que no hubiera tanta adherencia. Entonces, por ello, se nos ocurrió que a lo mejor en vez de tomar un café verde que cambia drásticamente el sabor, se podía tomar un café mezcla tostado verde. Y de hecho, el Escafé comercializó hace años un producto que denominó Green Blend y está formado precisamente por una mezcla de 65 partes de café tostado frente a 35 partes de café verde. Yo lo he tomado, sabe riquísimo, se nota a lo mejor que tiene un poquito menos de fuerza, pero estamos incrementando significativamente el contenido de esos compuestos fenólicos. Pues bien, este producto, este producto soluble, mezcla tostado verde, centró un proyecto de investigación que llevábamos nosotros en el pasado. Entonces, estudiamos distintas cosas. Y uno de ellos fue abordar un estudio de biodisponibilidad de estos compuestos fenólicos en voluntarios sanos. Bien, antes de nada, antes de entrar de lleno en el tema de la biodisponibilidad, yo creo que podríamos repasar algunos términos para ponernos en situación. Por ejemplo, hay muchas definiciones de biodisponibilidad. Y aquí he recogido una que me parece bastante completa y que recoge muy bien mi sentir sobre el tema de la biodisponibilidad. La biodisponibilidad de un compuesto se puede definir como la cantidad que se absorbe y alcanza la circulación sistémica, momento en el cual se distribuye por los tejidos y alcanza lugares donde puede ejercer su actividad. Bien, el metabolismo de los polifenoles sigue las mismas vías que el de los xenobióticos, donde interviene un conjunto de reacciones denominadas de biotransformación, en las que se modifica la estructura química de los compuestos para modificar su hidrosolubilidad. Brevemente, cuando los polifenoles de la dieta alcanzan el intestino delgado, ¿qué ocurre? Que parte, una parte, se absorben a nivel de los enterocitos del epitelio intestinal, se absorben y se metabolizan y luego van a través de la vena, de la sangre, perdón, al helado. Aquí se metabolizan de nuevo y aquí bien se distribuyen a los tejidos, bien pasan al riñón o bien una pequeña parte, pueden retornar a través de la bilis de nuevo al intestino delgado. Este caminito se denomina circulación enteroepática. En el intestino delgado, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues puede ser que ahí se reabsorban de nuevo, otro poquito, o bien que vayan al colon. En definitiva, lo que estamos haciendo con esto es como alargar el tiempo de permanencia de esos compuestos fenólicos en nuestro organismo. Sin embargo, la biotransformación o la biodisponibilidad de compuestos fenólicos es bastante bien conocida y se sabe que una parte pequeña se absorbe en el intestino delgado pero que la mayor parte alcanza el colon. Y en el colon no se excretan en las heces así sin más, sino que por acción de la microbiota se siguen transformando en compuestos más pequeños y estos se pueden volver a reabsorber y a metabolizar y seguir las mismas rutas antes descritas. Y luego, por último, las dos vías entonces de excreción sería la vía urinaria o a través de las aves. Bien, cuando hablo de se metabolizan, me refiero a que estos compuestos fenólicos intervienen en reacciones de gran rendimiento de metabolización de fase 2. Se forman los conocidos metabolitos glucuronidados, sulfatados y metilados por acción de las respectivas enzimas. Pues bien, ahora ya volvemos de nuevo al estudio, el estudio que hicimos en nuestro grupo en el que afrontamos el objetivo de desarrollar un estudio de la disponibilidad de los compuestos fenólicos de ese café mezcla tostado-verde en humanos. Una particularidad de nuestro trabajo fue que trabajábamos con dosis realistas. Las recomendadas por el fabricante. Eso es muy importante porque cuando nosotros nos enfrentamos a este trabajo ya había algún estudio de biodisponibilidad de polifenoles del café en bibliografía pero veíamos que en general utilizaban dosis altas como para forzar un poco la máquina. Y claro, la farmacocinética cambia. No es lo mismo cuando algo se toma en grandes concentraciones que en bajas concentraciones. Como queríamos conocer las rutas de biotransformación realistas, lo que realmente ocurre en nuestro cuerpo cuando tomamos una taza de café sin más, por eso utilizábamos dosis realistas que consistió en disolver 3,5 gramos de café en 250 mililitros de agua. Como era un café funcional, pues si antes decía que una taza habitual proporciona 200 miligramos, este café estaba proporcionando casi los 300 miligramos de compuestos fenólicos. O sea, casi 100 miligramos más. Un estudio de estas características tiene que ser primero aprobado por un comité ético de investigación clínica, en nuestro caso fue el del Hospital Universitario Puerta de Hierro, el de Madrid. Después procedimos al reclutamiento. Buscábamos personas sanas, hombres y mujeres, entre 18 y 55 años, que no padecieran patología aguda o crónica, ni que estuvieran sometidos a ningún tratamiento farmacológico, que no hubieran tomado antibióticos en los últimos tres meses, que no fueran vegetarianos, es decir, que no tuvieran una dieta diferente de la que sigue la mayoría de las personas, que no fueran fumadores o, en el caso de las mujeres, que no estuvieron embarazadas. Y también con normo peso. Entonces, así participaron en el estudio 12 personas, 5 mujeres y 7 hombres, que firmaron un consentimiento informado. A estas personas se les indicó que tres días antes de iniciar el estudio tenían que llevar una serie de restricciones. Es decir, que durante tres días no podían tomar café ni algunos alimentos, como por ejemplo alcachofas o también alimentos ricos en fibra, especialmente no alimentos ricos en fibra, perdón, sino cereales o pan integral. No podían tomarlo tres días antes. El día en cuestión se acercaron a la unidad de nutrición humana, que está en nuestro propio instituto, en el ICTAM, en Adunas, y nos proporcionaron una muestra de orina de la primera misión de la mañana. Entonces, la enfermera les puso una vía a fin de poder recoger muestras de sangre a lo largo del día. Y también les íbamos recogiendo toda la orina en distintos intervalos. De modo que de sangre retomamos al final unas 13 muestras de sangre y de orina recogimos entre las 0 y 2 horas, de 2 a 4 horas, de 4 a 8 horas, de 8 a 12 horas y de 12 a 24 horas. Durante todo el día estuvieron en la unidad y no pudieron salir de ahí y estuvieron tomando una dieta libre en compuestos fenólicos. A partir de estas muestras biológicas obtenidas de los voluntarios, es decir, el plasma y la orina, primero las tratamos previamente para poder purificarlas, para poder aislar todos esos metabolitos a fin de analizarlos. Y a continuación, se analizaron con cromatografía líquida acoplado a un espectrómetro de masas de alta resolución. En concreto me refiero a un cutoff con fuente de ionización electrosprite JIT-Stream, que permitía la identificación de compuestos desconocidos gracias a su alta resolución y a la posibilidad para hacer análisis masas-masas. Antes de nada, antes de meternos de lleno en las muestras biológicas, es importante saber cuáles son los compuestos fenólicos que tiene ese café que tomaron los voluntarios. Pues bien, están compuestos fundamentalmente de derivados de los ácidos hidrosicinámicos. Aquí he puesto la estructura tipo de un ácido hidrosicinámico, en concreto esterificado. Los ácidos hidrosicinámicos generalmente suelen estar esterificados con el ácido químico y así nos podemos encontrar, sobre todo, diferentes isómeros del cafeoil químico, diferentes isómeros del feruloil químico y también puede haber dos estructuras, dos ácidos hidrosicinámicos esterificados con el ácido químico, formando, pues en este caso, el dicafeoil químico, por ejemplo. Cuando cuantificamos, vimos que el 90% de estos compuestos fenólicos estaban comprendidos por los ácidos cafeoil químico, feruloil químico y dicafeoil químico. También contenía cumaroil químico en un 2%, cafeoil siquímico en un 4,3% o cafeoil feruloil químico, cafeoil químico lactona, etc. O sea, eran derivados de los ácidos hidrosicinámicos. Pues bien, una vez que ya teníamos claras las estructuras químicas de las que partíamos, como desarrollamos una metabolómica dirigida, postulamos todo aquello que le podían ocurrir a esas estructuras químicas, todas las transformaciones que puedan tener lugar, las hidroles y las transformaciones en derivados de fase 2, reducciones, etc. Y así elaboramos una lista de 114 metabolitos que fueron los que buscamos en las muestras biológicas, en plasma y en orina. Bien, pero antes de nada dijimos, bueno, vamos a ver si cuando nosotros tomamos un café, parte de los polifenoles que tiene ese café se quedan tal cual y no se transforman. Ahora busquemos al cafeoil químico tal cual o al feruloil químico tal cual. Vamos a buscarlos a ver si los encontramos. Bien, a partir de ahora siempre voy a presentar los resultados de la misma manera. Arriba lo que encontramos en el plasma, donde se ve la concentración, cómo evoluciona a lo largo del tiempo, de las 12 horas de seguimiento. Y abajo el contenido, los micromoles de cada uno de estos metabolitos excretados en la orina en los distintos intervalos. Respecto a los polifenoles tal cual, sin metabolizar, es decir, al cafeoil químico, feruloil químico, en plasma apenas vimos dos isómeros, el 5 y el 4, feruloil químico. Lo más importante es ver su cinética, su perfil. Vemos que tienen su máximo en torno a 1 a 2 horas por su ingesta. ¿Esto qué significa? Significa que nada más tomar el café, esos polifenoles se absorban a nivel del intestino delgado, pasan a sangre, que es lo que estamos viendo. Esto es compatible, esta cinética tan rápida, es compatible con su absorción a nivel del intestino delgado. En orina, ¿dónde se excretan mayoritariamente? En el intervalo de las 2-4 horas. Totalmente coherente. Lo pongo siempre, el intervalo donde se excreta mayoritariamente, lo pinto en color un poco verde oscuro, ¿vale? Pues bien, y además en orina no solamente vimos dos isómeros, vimos algún compuesto más. Aún así, cuando cuantificamos el total de los metabolitos excretados, en comparación con todos los demás, vimos que este bloque representó nada más el 3,3% del total de los metabolitos. O sea, que hay más cosas. Esto no es lo que realmente ocurre. O sea, prácticamente casi todo se transforma, porque solamente vimos el 3,3% se permaneció tal cual, sin metabolizar. Pues pensemos qué es lo que puede ocurrir. Bien. ¿Por qué no pensar que se hidrolizan, que se hidrolizan por acción de las esterasas, para formar los ácidos hidrosicinámicos libres? El ácido cafeico y el ferulico. Y que a su vez también se pueden transformar en los derivados de fase 2, los betilados, sulfatados, glucuronidados que comentaba. Vamos a buscarlos, a ver qué encontramos. Bueno, esto ya tiene otra pinta. Vemos en el plasma más metabolitos. El perfil, parecido al anterior, es decir, que presenta su máximo entre 1 y 2 horas pos ingesta, es decir, que se ha absorbido a nivel del intestino delgado. ¿Qué ocurre en la orina? Bueno, la mayor parte se absorbe en los primeros intervalos, compatible con lo que pasaba en el plasma. Pero hay algunos que se escritan, sobre todo en el intervalo de las 8 y 12 horas. Esto ya es bastante tarde. ¿Esto qué nos está diciendo? Bueno, pues esto nos puede estar diciendo dos cosas. O bien que ha tenido lugar una recirculación enterohepática, aquello que comentaba de que desde el hígado puede retornar de nuevo al intestino delgado. O bien que ha pasado al colon, ese café o el químico se ha hidrolizado, y ha continuado con su hidrolisis y se ha absorbido. Bien, este conjunto de metabolitos, pues ya es más abundante, y en comparación con todos los demás, representa el 12,1%. Sigamos pensando qué es lo que puede ocurrir. Ya cuando afrontamos este estudio, en bibliografía, como decía, había algún estudio hecho con biodisponibilidad de polifenoles del café, y describían como una reacción de gran rendimiento la reacción de reducción, que consiste en que por acción de la reductasa se incorporan dos hidrógenos en este doble enlace desapareciendo, formando las formas dihidrocaféico y dihidroferúlico. Pues bien, buscamos estas formas, las formas reducidas, el dihidrocaféico y el dihidroferúlico, y sus derivados de fase 2. Vamos a ver qué fue lo que encontramos. Esto ya tiene otra pinta. Ahora, nos llama la atención este número. Significa que este conjunto de metabolitos, los que se han formado por la acción de la reductasa, casi comprenden el 77% del total de los metabolitos. Es decir, esta es una vía preferente de biotransformación de estos compuestos fenólicos. Vamos a ver qué pasa con el perfil en plasma. El máximo ya no se encuentra entre 1 y 2 horas, sino que ya está más retrasado. Está como en torno a las 5 o 6 horas. Bien, eso es muy lógico. Es muy lógico. Con la idea de que alcancen el colon, se siguen transformando y se absorben. Por eso van como un poco más retrasados. Y en orina, ¿dónde se excretan mayoritariamente? Pues van desde las 4 hasta las 24 horas. Sigamos pensando. Como la reacción de reducción fue muy abundante, de gran rendimiento, pensamos, bueno, ¿y si estos compuestos, una parte es verdad que se están hidrolizando, pero otra parte no se hidroliza y se reduce? Para formar las formas desaparece este doble enlace y formaría a partir del 5-cafeoilquínico el 5-dihidrocafeoilquínico y a partir de este el 5-dihidroferulohilquínico. Vamos a buscarlos. Esto no lo habían reportado en la literatura hasta el momento y nosotros nos sorprendió gratamente al encontrarlos en un contenido importante porque no los había descrito nadie, representaban el 8%. Tenían una cinética muy retrasada con un máximo en torno a las 9 horas y se excretaban mayoritariamente entre las 8 y 12 horas. Es decir, que nos hemos encontrado con un nuevo conjunto de metabolitos que no habían sido descritos hasta la fecha por acción de la microbiota y muy específicos del café y que serían muy interesantes pues para luego poder explorar su actividad en otros estudios en líneas celulares para poder conocer o ampliar los horizontes de la actividad biológica de este café. Bien, pues seguimos. Sabemos que los compuestos, estas cadenas laterales, se tienden a perder carbonos por acción de la decarboxilasa pierden carbonos y entonces pasaríamos de la serie fenilpropiónico pasaríamos a la serie fenilacético y de la serie fenilbenceco. Los buscamos y los encontramos. Pero ¿qué ocurre? Que a medida que descendemos en esta ruta de biotransformación y formamos compuestos más pequeñitos, estos son más inespecíficos. Me explico. No solamente se han formado por acción por la biotransformación del ferulóil quínico, por ejemplo, o del café o el quínico, sino que también forman parte o son productos de otras rutas de biotransformación. Entonces, de ahí que encontrábamos de algunos de ellos cantidades importantes a nivel basal. Y que luego, a lo largo de estas 12 horas, tampoco observamos que se incrementaran significativamente y que pudiéramos asociar al consumo de café. Entonces, por eso, de cara al cálculo de la recuperación, no quisimos tenerlos en cuenta. Es cierto que parte de ellos se han formado por acción de nuestros compuestos fenólicos, pero como ya ve ahí niveles basales de estos compuestos derivados de otras rutas de biotransformación, preferimos, para el cálculo de la recuperación de los polifenoles, no tenerlos en cuenta. De modo que, el resumen fue el siguiente. Estos voluntarios, cuando tomaron 3,5 gramos de café disuelto en agua, que estaban tomando casi 300 miligramos de café, recuperaron en la orina un 15,5%, de los cuales el 15% se habían absorbido a nivel intestinal y el resto lo había hecho a partir del colon. Otro dato importante es que de este 15% que se habían absorbido a nivel intestinal, solamente un 3% lo había hecho tal cual, sin transformarse. Pues bien, esto, ¿qué nos permite concluir? Nos permite concluir que los ácidos hidrosicinámicos del café mezcla-tostado-verde son parcialmente biodisponibles y extensivamente metabolizados tras la ingesta de dosis realistas, que la microbiota juega un papel clave en el metabolismo de los fenoles del café, aumentándose tiempo de permanencia en el organismo y que la identificación de nuevos metabolitos, como son esos que hemos visto, el dihidrocafeoil quínico y el dihidroferuloil quínico, entonces la identificación de nuevos metabolitos derivados de la acción de la microbiota amplía los horizontes de los beneficios del café. Y eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Ahora quedo a vuestra disposición para aclarar las dudas que tengáis y llevaros el mensaje de que el café, placer y beneficio de consumirlo con moderación. Muchas gracias.